5 minutos para que empiece a llover, todavía en 5 minutos Pasa en primera posición, repito, primera posición, Hamilton viene por detrás Muy bien, al coche de detrás le sacamos 7,6 segundos Tienen medios recién puestos, cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera Quedan 3 vueltas, repito, 3 vueltas para el final de la carrera Hamilton está por detrás de ti, el piloto de atrás lo tenemos a 8,4 segundos Tienen medios recién puestos, los neumáticos llevan 5 vueltas El último tiempo de vuelta ha sido 1,40,8 De repente no se realiza losァingos de la carrera Estás en la primera posición en cabeza Havelton viene por detrás Al coche de detrás le sacamos 8,1 segundos Tienen medios recién puestos Esa ha sido la última parada No hay más entradas en boxes